Hoy pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real y nunca lo creíste Y saber que sirvió lastimarse así Yo sé muy bien que dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás, me olvidaré, tus marcas quedarán Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo Y dirás, si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Sé que un hombre se mantiene Sé que estará bien, me olvidaré Sé que la gente se mantiene Sé que el hombre se mantiene Tendría más que la gente Sé que la gente se mantiene Gracias. 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 Gracias.